¿Qué hiciste tu carta para el niño Dios? De seguro en tu casa, los niños también te escriben cartas de Navidad, pero no son vistos como niños buenos para así recibir muchos regalos. Y con esos regalos recibir mucha alegría, para que grandes y pequeños podamos seguir ese género. José tenía un plan con María, pero al ver que ésta resulta embarazada, José toma distancia. Diferente a lo que se acostumbró a esta época, no la juzga ni la entretiene. Simplemente, él sabe que solo Dios puede impartir esta justicia. Entonces, el ángel se le aparece y le dice que vuelva con María y la tome como su esposa. Así Dios le enseña a José cuál es su justicia, que es la del amor, y la de entregarse completamente a toda la humanidad. Desde nuestra experiencia, muchas veces nos arriesgamos a decir lo que está bien y lo que está mal, sabiendo que José nos enseña que solo Dios, haciendo que escuchemos, podemos encontrar lo mejor de cada persona. Así Dios nos ve a nosotros, con el amor y certeza que cada vez va creciendo en nosotros. Así José se entrega a la familia de Nazaret y totalmente al nacimiento del niño Jesús. Que no perdamos la bella costumbre de escribirle al niño Dios en esta Navidad. Sí, a él que nos quiere tanto y que nos ve con ojos de amor, escribámosle los deseos de nuestros corazones para con nuestro hogar. De seguro nos lo concederá. ¡Feliz Navidad! ¡Que te desecho al hijo de la sede Cartagena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!